Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención, se reporta un accidente automovilístico que deja varias personas lesionadas Esto en carretera que conduce al municipio de La Libertada Ahí se encuentra Lenín Acosta, con usted adelante Muchísimas gracias Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, a esta hora se reporta un accidente de tránsito En las cercanías del parque para una vida mejor En la colonia Fuerzas Armadas, carretera que conduce de Comayagua Hacia el municipio de La Libertad Un vehículo ha volcado en este lugar, según se supone Ellos venían a alta velocidad y en estado de edad Y fue así como han volcado en este lugar En este momento el Benemérito Cuerpo de Bomberos está trasladando a tres personas Con rumbo hacia el Hospital General Santa Teresa para que sean atendidos Uno de ellos un poco grave, dos de ellos se encuentran estables Ya están siendo trasladados en este momento al Hospital Santa Teresa Repito, este vehículo ha quedado volcado, dado vuelta En la carretera que conduce de Comayagua hacia la Libertad A la altura de la colonia Fuerzas Armadas Armas pendientes, tanto del Estado de Salud Y también del informe que brinden las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte De esto que ha ocurrido en este lugar Ya que este vehículo es participante uno Nada más no hay otro vehículo en este sector Compañeros ¡Gracias!